Chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en el que estén viendo este video. Bueno chicos, estamos martes y lo prometido es de euro. Yo ya les avisé, yo les avisé acá. Esta es la última semana, la última semana. Porque la otra semana ya empezamos con los repasos. Empezamos con los repasos. ¿Sabes qué? Uno, yo ese día no voy a hacer clase, voy a hacer repaso. ¿Por qué? Porque se viene la hora chicos, llegó el momento, llegó la hora de que me demuestren cuánto han aprendido. ¿No? Ya, tú sabes que todo se sabe. Yo puedo pensar de que uno, yo veo mi asistencia, veo mi asistencia y no veo ningún, digamos, no conozco a ciertos alumnos. Pero luego viene ese y me presenta la tarea. Uno de la mañana está presentando la tarea, ¿no? Entonces, como yo quiero saber, quiero saber, de verdad, si están viendo las clases o solamente, están haciendo las tareas solamente para las dos, ¿no? Entonces, entonces, la última semana, como yo les estoy avisando de antemano, mira, les estoy avisando, lunes les dije, o 10 martes, también les estoy diciendo, martes, 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 tíndeme, vamos a empezar. Empezamos con las evaluaciones, mi parte favorita. Bueno, entonces, ese día, ya, otra semana, vamos a hacer prácticas, ya. Ya, recuerden que yo les he pedido los correos, ¿sabes? Yo les pedí los correos de gmail, ¿ya? Entonces, por ahí en modo de estar comunicando, pum, el programa que te voy a dar, es un programa para el paso, para hacer prácticas, al toque me va a dar la información, ¿ya? O sea, tú no lo haces, yo voy a saberlo, yo voy a saberlo, porque el programa fue una, apenas termina de hacer el ejercicio, fue una información, me la envía a mi correo. Y luego yo lo voy a revisar, y luego te lo voy a reenviar a tu correo. Yo ya te avisé ya, ya te dije ya, ¿no? Bueno, entonces, chicos, ya, digamos que, espero que, a pesar de lo que te estoy diciendo, te tranquilices, te relajes, ¿ya? Porque lo que vamos a repasar, digamos, no es el libro, no es el libro, sino son las clases que hemos hecho, los esquemas que yo te he dado, y ahí viene tu práctica, y ahí viene tus hojas de aplicación, ya si lo quieres llamar así, ¿no? Bueno, yo le llamo a hojas de aplicación, que lo debería ser práctico, ¿no? Solamente es un nombre disfrazado para que más o menos, como que tengas, no tengas tanto temor, ¿no? Entonces, eh... Quiero saber qué, quiero que me demuestres, qué tanto has aprendido, ¿no? Recuerdo lo que te dije al inicio, ¿no? Acá los alumnos tienen que conocer por sus logros, ¿no? Así como los grandes historiadores se hicieron conocer por sus logros, pero también los villanos también se hicieron conocer por sus logros, ¿no? Entonces, vamos a esperar otra semanita, ¿ya? Aquí los alumnos nuevos, ¿no? Siempre nuevos, ellos no tienen por qué preocuparse, ¿no? Porque yo sé que tienen para tener dificultad para poder salir en todos los cursos, es difícil, ellos sí, pero eso sí, ¿no? Y yo sé que solamente hay un nuevo en primera o secundaria, sé que hay un nuevo ahí nada más. Entonces, no hay excusa de que no, profesor, ¿ya? Ahora, si estás viendo eso, y tienes problemas, no sé, no pudiste ver el video, tienes que comunicarme a mí. Tienes que comunicarme a mí para yo estar prevenido y hacer algo, ¿no? Evitar eso, ¿no? Se supone que todos ya tienen todas las clases y están listos, ¿no? Entonces, bueno, más que todo, esa es mi preocupación, ¿no? Se supone que acá todos los alumnos del Colegio Cristo Rey de Reyes son bien trabajadores, desempeñosos, ¿no? Y no te rías, ¿sabes? ¿Es cierto? A mí me han dicho que es cierto, ¿ya? Entonces, yo no creo que haya ningún problema, no creo que haya ningún problema. Entonces, vamos a estar tranquilos. Obviamente que la otra semana no pienses que primero el profesor te va a dar la actividad y tú lo vas a hacer. No, 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 no. La actividad primero la vamos a desarrollar conmigo, de especie de repaso, ¿ya? Para que más o menos te acuerdes, ¿no? Especialmente para primero, segundo, pues no puede ser un poquito para tercero, porque en la academia, bueno, ellos sí lo saben. Yo no tengo problemas, yo sé que en la academia sí lo saben, ¿no? Mis problemas son los pequeños grados, los pequeños grados, ¿ya? Entonces, primero lo voy a hacer yo, con una especie de recordamiento de todo lo que hemos hecho, ¿no? Y luego, esa misma práctica, que lo voy a mandar yo a su face, a su correo, ¿no? O lo voy a colgar en el face ya, para que no tengan problemas, ¿no? Voy a ver, voy a pensarlo todavía, ¿no? Pues yo lo voy a avisar. Entonces, para que practiquen, ¿no? Lo bueno de este programa, chicos, es que te va a ayudar, te va a decir en qué te has equivocado, ¿no? Para que tú sepas más o menos cuál es tu punto débil, en qué estás foqueando, y ahí te explico, ¿no? No, obviamente es que también te digo que cuando se tomen la actividad o práctica, no hacen lo mismo, de repaso. No. Yo voy a sacar unas cuantas preguntas y de ahí, ¿ya? Y de ahí, ¿ya? Otra cosa muy importante, chicos, ese programa tiene un contador, tiene un contador. Yo te voy a dar, qué sé yo, ¿cuánto dura un examen? ¿Cuánto dura un examen? ¿40 minutos? ¿30 minutos? ¿Ya? Sí, ese es el tiempo que dura el examen, ¿no? Entonces, te estoy advirtiendo, más o menos te estoy dando las pautas, o advertencias, como lo quieras llamar, para que uno estés preparado, que te despares bien, ¿no? Ahora, ojalá que esto lo que te he dicho no te altere, cálmate. Respira, chicos, respira, ¿no? ¿No? Cálmate, respira. Vamos a ver cómo va la cosa, ¿no? Ahora, yo no quiero aquí mamitiza. O sea, se está hablando con su total, ya no quiero mamitiza. Yo te estoy avisando del tiempo, ¿no? Obviamente que, eh... Recuerda que se va a hacer un repaso previo, ¿ya? Yo te voy a dar las preguntas, ¿ya? Y ya es tu opinión tuya, ¿no? Depende de ti, ¿ya? Entonces, chicos, eh... Así con calma, ¿ya? Repito, no se estudie el libro, no. No quiero que digas, uy, no, pues el trauma de Dios me ha hecho que estudie todo el libro, porque va a tomar una actividad o práctica. ¿Ya, chicos? Yo, de verdad, espero que estén bien, ya, que no se altere, y espero que estés siguiendo las indicaciones del gobierno, y quédate en casa, ¿ya? Entonces, si no hay algo de amor, si no hay... Recuerda que puedes dejar cualquier pregunta en la casa de comentarios. Déjame tus preguntas, tus inquietudes, alguna duda que tengas, me lo dejas en los comentarios, ¿ya? Entonces, chicos, no... Bueno, chicos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué vean este video. Exactamente, este video está siendo editado a las 12 y 50 de la noche. 12 y 50 de la noche, y tu profesor sigue despierto, ¿no? Mi preocupación es que a la fecha solamente hay 13 alumnos, ¿no? 13 alumnos del aula de academia que están asistiendo a las clases. No sé si a los demás sean lo mismo, pero a mis clases solamente hay 13 gatitos, 13 alumnos, ¿no? Bueno, eh... Espero que los demás de esos 13 alumnos estén bien y los demás también, ¿no? Espero que traten de comunicarse a esos alumnos, ¿no? ¿Ustedes cuántos se llaman? 28, creo, algo por ahí, o 30 por ahí. Están próximos a hacer el treino. Espero que ese porcentaje de alumnos que no asisten estén bien y estén, eh... más que todo... que expliquen, ¿no? ¿Por qué no asisten a la clase? ¿Qué pasa? Están de viaje, están en su ciudadanía de provincias, o se han pasado a los estatales, o piensan pasarse a los estatales, ¿no? Una decisión difícil, ¿no? Bueno... Entonces, vamos con el tema de hoy día, ¿no? La clase pasada hemos hablado sobre los incas, y hoy día nos toca, eh... digamos, eh... ver esa clase, ¿no? Entonces, eh... organización social, ¿no? Vamos a ver la organización social de los incas. Un tema muy corto, ¿ah? No... No voy a... extenderme mucho, debido a que esto ya lo domina, ya lo saben, ¿no? No hay muchas cosas que enseñar, ¿no? Solamente algo para repasar, ¿no? Tenemos aquí que la clase social se divide en dos. Dos tipos de nobreza, ¿no? Primero... Espérate, vamos a encontrar otro colorcito. Primero está la nobreza de sangre, y luego está la nobreza de privilegio, ¿no? La nobreza de sangre está representada por la familia del inca, ¿no? Toda la familia del inca es conforme a la nobreza de sangre, ¿no? Ajá. Y a los familiares de los inca se le llamaba orejones, ¿no? Porque... Llevaban grandes aretes, ¿no? Por eso... De ahí el nombre de orejones, ¿no? Y... Ya hemos hablado del auqui. El auqui es el príncipe heredero que está dentro de esta nobreza. Pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre las... las hijas, ¿no? Para no ser un tanto machista, ¿no? A las hijas solteras se les llamaban yustas, ¿no? Y cuando se casaban se les llamaba payas, ¿no? Un dato interesante ahí, ¿no? A ver, a tener en cuenta, ¿no? Ahora... Dice ahí... Luego tenemos... Esa es la nobreza de sangre. Luego tenemos aquí la nobreza de privilegio, ¿no? Acá... Dice... Son personas premiadas por determinados méritos, ¿no? Tú sabes que a veces cuando tú haces una buena tarea tu mamá te premia, te da tu recompensa, qué sé yo, te da un solito para tu gaseosa o te da un cariñito, ¿no? O un qué viene, hijo, algo así, ¿no? En este caso el Inca también hacía lo mismo. El Inca premiaba aquellos guerreros, funcionarios que le brindaban un buen servicio en los combates, ¿no? Aquí tenemos acá. Tenemos que la nobreza de privilegio se va a dividir en dos partes, ¿no? La primera... Vamos a poner aquí... 2.1 ¿Ya? Porque viene del 2 y... 2.2 Dice... Tenemos aquí la nobreza agbenediza o agbenedizos y la nobreza de recompensa, ¿no? La nobreza agbenediza estaba conformada conformada por los señores sometidos, ¿no? O sea, digamos, de ejemplo, el señor Chimú, ¿no? Al caer la cultura de Chimú, el señor Chimú conservaba su puesto de jefe de la cultura de Chimú, pero pasaba a ser parte de la nobreza de privilegio, ¿no? Los Incas, para asegurar su surealidad, enseñaban, se llevaban a sus hijos, educaban a sus hijos, ¿no? Los educaban para que éstos no se rebele más adelante, ¿no? O sea, formaban parte de la nobreza y los educaban como Incas, ¿no? Sus hijos eran educados en el Cusco, ¿no? Se les retiraban de los papás, ¿para qué? Para enseñarles todas las tradiciones de los Incas, las costumbres y cuando él, cuando sea grande y le toque gobernar a él su cultura, le sea leal al imperio oídica, ¿no? Luego tenemos aquí la nobreza de recompensa, ¿no? Esta nobreza nos dice que era para los Jatudorondas, Jatudorondas es la población común, ¿no? Y a veces se les daban recompensas por sus buenos servicios, ¿no? Como es el reclamo, por sus servicios prestados al Estado, ¿no? Ya sea como soldados, ¿no? Se les otorgaba puestos importantes, ¿no? Qué sé yo, visitadores, encomenderos, ¿no? Se les daba ahí, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente, ya, tenemos aquí el pueblo, ¿no? Recuerda que estamos en la organización social, ¿no? Dice, el pueblo se divide en varias subgrases sociales, tenemos en el Ayú, tenemos a los Jatorrona, tenemos a los Mitimáes, tenemos a los Yanaconas, tenemos a los Piñas, como todos dicen el Piña, y tenemos a las, bueno, muy abajo, ¿no? Las Algas, ¿no? Dice ahí, Ayú, ¿no? Las familias de diversos vínculos tenían un antepasado en común, ¿ya? En el trabajo se asistían, cada uno se apoyaba mutuamente en el trabajo, ¿ya? Y tenían derecho a una parcela, ¿no? Parcela quiere decir tierra, ¿no? También topo, ¿no? Luego tenemos, ¿sabe que el Ayú es la base de la sociedad, ¿no? Porque es la familia, ¿no? Jatudronas, tenemos, era la población originaria del Tahuantinsuyo, miembro del Ayú, conformado a la fuerza de trabajo principal, ¿no? Luego tenemos acá los Mitimay, ¿no? Personas enviadas a otros lugares. Cuando el Inca quería colonizar a otros pueblos y quería enseñarles sus costumbres, el Inca enviaba a cierto grupo de Jatudronas, ¿no? Estas personas al irse a vivir cerca a otros lugares ya no ya no se le llamaba Jatudronas, se le llamaba Mitimay, ¿no? Luego tenemos a los Yanaconas, ¿no? Tenían la condición de sirvientes porque eran delincuentes o rebeldes del Estado, ¿no? Para que vean cómo sería interesante el Perú y a esos delincuentes, a esos jóvenes delincuentes que por ser menores de edad no hacen caso, como si se aplicara este sistema todo cambiaría, ¿no? Pero la justicia en el Perú es un poco benevolente, ¿no? Luego tenemos los piñas, las piñas, ¿no? Como su nombre lo dice, eran piñas, eran esclavos, ¿ya? Prisioneros de guerra, ¿no? Luego las ajas, ustedes de diversas partes de los reinos vivían en la Yahuasí, solamente se cogían las más bonitas, ¿ya? Su trabajo era aprender a elaborar la chicha y tejidos finos para el inca, ¿no? Entonces, esto está conformado todo la sociedad inca. Para ser una sociedad antigua está bien estructurada, cada miembro tiene determinadas funciones, ¿no? Luego acá tenemos lo que es la economía. la economía, ¿no? La economía o inca o fuerza de trabajo se basa en principios, ¿no? ¿Cuáles son estos principios? La reciprocidad y la redistribución, ¿no? la reciprocidad nos habla del intercambio del trabajo, ¿no? O sea, los incas se ayudaban porque intercambiaban el trabajo, a veces entre los miembros se intercambiaban, una vez le ayudaban a él y luego él le ayudaba al otro, ¿no? Intercambio de trabajo entre los miembros del ayu entre la familia, ¿no? Esto permitía ciertos beneficios, ¿no? El beneficio estaba estaba obligado, ¿no? El que te ayudaba estaba obligado a más adelante ayudarte a ti, ¿no? Prestar ayuda al otro, la redistribución era la jerarquía aplicada al ayu, el centro de coordinación del estado, ¿ya? Para poder distribuir toda la alimentación y que no haya ningún pobre, ningún mendigo, porque eso es un logro de los fincas, no pobres ni mendigos, el estado elaboró lo que son las colcas o depósitos donde cuando eran como reservas de alimento en caso de sequía, en caso de falta de inundaciones, la población podía ir a estas colcas a abastecerse de comida, ¿no? Siempre estaban, las colcas siempre estaban llenas de productos porque era una orden del inca, ¿no? Redistribución entre ayus que se distribuían los alimentos, esto permitía la circulación de los productos, ¿no? Rápidamente circulaban los productos, ¿no? Todos es el inca, o sea, la redistribución de los incas se basaba en que todos eran por igual, acá no importa si tú eres un funcionario público, no, todo es por igual, ¿no? Acá no hay que, yo soy mejor que tú y recibo más, no. Ahora, las formas de trabajo, tenemos tres formas de trabajo, ¿no? El aymi, la minca y la mixta, ¿no? El aymi ayuda mutua entre los miembros del ayu, la minca, ¿ya? Los ayus realizan faenas en beneficio de la comunidad, ¿no? Y la mixta es el trabajo de los ayus al Estado, ¿no? Levantar un puente, qué sé yo, hacer algo para el imperio inca, En el caso de la minca, no. La minca es para la comunidad, ¿no? Y el aymi es para cada miembro de familia, ¿no? Esas son las formas de trabajo. Luego, tenemos la ganadería, ¿no? Que es parte de la economía, también algo importante, la ganadería se basa, su base fueron los camélidos, ¿ya? Importante fuente del inventor, especialmente la llama, ¿no? Si bien es cierto que los españoles conquistaron la llama y la alpaca, ¿ya? Fue la llama el animal más, digamos, exquisito de ellos, ¿no? La que le brindaba más posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Ahora vamos a ver esto. Sustento de la población debido a que su carne era rica, aprovecharon la carne seca, el chalqui de la llama, ¿ya? Luego tenemos la lana elaborada en tejidos, ¿ya? Del cuerpo, del cuero de la llama, chancretas, sandalias o también ondas y el excremento era el abono. O sea, los incas utilizaban prácticamente casi todo el cuerpo de la llama, ¿no? Luego, otra ventaja de la llama es que soportaba grandes pesos, ¿no? Lo cual los otros animales no lo hacían. Recuerden que en el Perú no había caballos, los caballos los trajeron los españoles, ¿no? Era animal de rebaño, fácil domesticar, para el pueblo, había un de rebaño para el pueblo, otro para el Estado y también había un rebaño para el sol, para las ofrendas, ¿no? Se sacrificaban a veces estos animales. Vamos a pasar a la siguiente apetitiva. Bueno, eso fue todo, chicos. Bueno, ya saben ya cuál es la tarea, ¿no? Tarea. Ya saben, tienen que copiar los esquemas. Chicos, miren, yo he estado revisando sus anotaciones de verdad, miren, estoy revisando a partir de ahora, a partir del segundo bimestre. Ojo, mira, yo ya no voy a tolerar que escriba por escribir, ¿no? Yo no me tomo mi tiempo en elaborar esquemas para que tú fácil lo escribas, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a, voy a, a partir del segundo bimestre, digo, el segundo bimestre, o segunda unidad, como lo quieran llamar ustedes, voy a tener en cuenta eso, ¿no? Quienes copian por copiar y quienes hacen los esquemas, ¿no? ¿Ya? Ahora, otra cosa muy importante también es que chicos tienen que enfocarme bien la cámara, cuando tomen la foto enfoquenme bien, déjenme sus datos, ¿no? Yo tengo problemas, he devuelto trabajo, o sea, revisen sus gmail, he devuelto en algunos saludos, he devuelto, ¿no? Obviamente, no, no todos tampoco, ¿no? Ahora, en el caso del gmail, el gmail es útil porque tú ahí puedes guardar las notas, ¿no? Es como, digamos, tu cuaderno virtual, ¿no? Ahí tú guardas tus notas, ¿ya? Porque en el Face, el historial desaparece, ¿no? Entonces, este, pues es más útil, ¿no? Aparte que el gmail tiene zoom, puedes apagar la imagen, ¿no? Y, en el caso con en el caso del Face, no tiene zoom, ¿no? Y a veces dificulta con él, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta para la siguiente, ¿ya, chicos? Bueno, eso fue todo, gracias, chicos. Gracias.